Bueno, lo último en la provincia de Formosa está la mesa COVID, que está integrado, o sea, presidido por el gobernador de la provincia de Yfrán, y hace aproximadamente una hora resolvieron adherirse al DNU, al decreto de necesidad y urgencia que sacó el gobierno nacional, por la cual este primero de octubre, o sea, hoy, y hasta el 1 de noviembre, paulatinamente se abrirían los pasos fronterizos. El gobierno de la provincia de Formosa también sacó un comunicado muy importante que a partir del día de hoy, ya las personas que van a ingresar a la provincia de otra provincia no necesitan firmar la declaración jurada, ni tampoco hacerse el hisopado y tener PCR negativo con 72 horas de anterioridad al ingreso a esta provincia. Y lo más resaltante es de que la provincia de Formosa a partir del día de la fecha se adhiere a lo dispuesto por el gobierno nacional y a los protocolos emitidos y ya de público conocimiento que para el ingreso a la República Argentina, en el caso nuestro, desde Alberdi, se va a necesitar tener la dosis completa de vacunación, o sea, las dos dosis, y por el momento, si es de otro país a la Argentina, van a exigir un PCR negativo. Ya tampoco no va a ser necesario el aislamiento preventivo de tres días, que hasta hace unos días regía. Eso a partir del día de la fecha también deja de regir y bueno, ya estamos aguardando que en los próximos días se habiliten este paso fronterizo, teniendo en cuenta que también para la próxima semana, el día miércoles, específicamente los lancheros, las empresas dedicadas al paso transversal fronterizo entre Formosa y Alberdi fueron convocados en la Prefectura Naval Argentina. Y esta siesta tarde, una comitiva desde Asunción, Ministerio del Interior, Migraciones, Fiscalía, Puerto, Aduana, estuvieron inspeccionando los dos puertos que tiene Alberdi, y me imagino que ya es para elevar un informe con relación a la eventual apertura de este paso fronterizo. ¿Qué implica la apertura paulatina? ¿Que algunas fronteras con Argentina primero y después las demás? ¿O en el sentido de que van a ir teniendo exigencias que de a poco van a ir levantando? Bueno, en primer lugar van a ser habilitados los pasos fronterizos terrestres, como en el caso de Ignacio de Loyola con Puerto Falcón, después Nanagua, que tiene una unión de un puente, es peatonal, y posterior al 15 de octubre, es lo que acá la gente está mencionando, y los informes que nosotros tenemos hablan que después del 15 de octubre se abrirían los pasos en donde el traspaso de personas se hacen a través de embarcaciones, o sea, las ciudades que tenemos puertos, puertos fluviales, serían a partir del 15 de octubre en adelante. ¿Vos te encontrás en una zona en la que podríamos ver hoy la parte comercial? Te pregunto como para pedirte si tu cámara puedes enfocar de ese lado y así compartir con nuestra audiencia, porque a veces cuando nos cuentan no dimensionamos hasta que vemos, y siempre nos contás de que los comercios están cerrados, que realmente toda esa zona que normalmente es un área ebuliciosa con mucho movimiento hoy está como si fuese un cementerio. Entonces, bueno, consultarte eso. Estoy a 30 segundos del puerto Chico, el lugar por donde diariamente entran miles, o sea, entraban miles de personas hasta marzo del año 2020, y ahí nomás empieza el sector comercial. En un minuto ya estamos en esa zona, si querés, sin ningún problema. Sí, sí, claro que sí, Miguel, si no es molestia para vos, nos encantaría que nos lleves y nos muestres que nos hagas este circuito visual también allí, que nuestra audiencia de factor clave pueda dimensionar de qué estamos hablando. Todas las fronteras con Argentina están expectantes de esto. Les voy a mostrar lo que es la parte de Argentina. ¿Doy la vuelta a la cámara? Sí, señor. No sé si están viendo. Estamos viendo. ¿Qué es ahí? Esos edificios altos son el centro mismo de la ciudad de Formosa. Debajo de esos edificios está la zona portuaria. Es donde los turistas se suben para venir al verde. Hacen una travesía de aproximadamente 10 minutos por este río que están viendo y se bajan en ese lugar que es el pontón. Allá hay un señor pescando y luego suben en esta escalinata y esta es la caseta de migraciones y ahí ya se ingresa al circuito comercial de al verde. Hoy, entonces, una vez que se reabra la frontera allí, van a haber esos controles. Allí van a poder entrar con el resultado negativo. Sí, sí, sí. Ahora no hay absolutamente nada. Esto normalmente suele estar repleto de gente. Este es el lugar por donde ingresan los turistas. Alveri tiene dos puertos. Este es uno de ellos. Al fondo está el río Paraguay, luego está el pontoncito. Ahí bajan de las embarcaciones, suben por estas escalinatas, hacen acá migraciones y ya, este ya es la, sería la parte comercial que está totalmente desierto en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!